Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin. Enredados en la selva. ¡Bienvenidos a la selva! No olviden cerrar bien la boca para que no se les huele ningún... ningún bosquito. ¡Y la carrera ha empezado! ¡Pues dicen que es buenísimo para la piel! ¡Te vas a enterar! ¡Vaya! Parece que Kuki aprovecha para cuidarse la piel con un poco de barro. Ginger y Turbo van primeros, pero ¿qué ven mis ojos? Brave ha encontrado un atajo utilizando las lianas. ¡Eh! ¡Yo también quiero! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vaya! 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 ¡Turbo y Dante se han metido en un buen lío! ¡Cuidado, Dante! ¡Parece que Kuki está cortando por lo sano! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Turbo está enredado y Kuki llena de barro! ¡Sí! ¡Espero que Kuki no se lo haya tomado a mal! ¡Imposible! ¡Kuki no sabe enfadarse! ¡Vosotros dos! ¡Me había arreglado para mi foto cuando me habéis puesto perdida! ¡Más os vale correr! ¡Correr! Con Turbo fuera de juego, la carrera está entre Kuki, Brave y Ginger. ¡Un momento! ¿Eso es una aspiradora gigante? ¿Qué es eso? Al parecer, Dante quiere inventar un nuevo tipo de carrera. ¡Las carreras voladoras! ¡Oh, no! ¡Dante está aspirando a los Loopers! Me recuerda a mi casa de niño los domingos por la mañana. Brave y Ginger son rescatados por Kuki mientras Turbo sigue colgado arriba. ¡O abajo! ¡Oh, qué blandito! ¡Vamos, más rápido, más rápido! No he dicho nada. ¡Nos has salvado! Sí, porque quiero que me veáis ganar. Te dije que no sabe enfadarse. ¡Eh, esperadme! Kuki ha sacado mucha ventaja a sus compañeros. Esta debería ser una carrera muy fácil para ella. ¡Oh, no! ¡No puedo ganar la carrera con estas pintas! ¿Pero qué hace esa Looper? ¡Sus compañeros la van a adelantar! ¡Jamás había visto esto! ¡Qué bien se pintan las pestañas! Después de golpear su cabeza, no creo que Dante pueda usar más esa aspiradora. ¡Qué hermoso final! ¡Parece un empate! Un momento, amplía esas pestañas. Kuki es la ganadora gracias a una remontada y a esas pestañas recién pintadas. ¡Aventura en la montaña! Agárrate a la silla, al sofá, a las orejas de tu abuelo, si es necesario. Estamos en una carrera que es espectacular. ¡Venga, chicos! Hoy me lo estáis poniendo demasiado fácil. Me encanta el olor de las flores, las mariposas... ¡Ojalá veamos alguna! ¿Quién conseguirá hoy el super queso? Pero, ¿qué ven mis ojos? Si es Dante y... ¡Oh, no! Está preparando otra de sus trampas. ¿Un barril? ¿Qué estará pensando esta vez? Kuki y Speedy pasan por el núcleo, acercándose así a la zona de trampas de Dante. Parece que Kuki va sorteando las trampas, pero... ¡Ups! Kuki pisa una trampa que la catapulta por los aires. Ya sabemos para qué quería Dante. Kuki, estás que te sales. Sabía que me pondría el primero. ¡Qué mariposa más bonita! ¡Van aquí, mariposa! ¡Mariposa linda! ¿Qué dices, mariposa bonita? ¡Sí, ganaremos la carrera juntas! Speedy y Smarty van muy empatados, pero Smarty adelanta a Speedy. ¡Eh! ¿Desde cuándo eres más rápido que yo? Desde siempre. Ya veo, ya. Otro looper al barril. Vaya, otra vez Dante nos ha fastidiado la carrera. Brave y Speedy compiten por el super queso, aunque Dante tratará de impedírselo. ¡Cuidado! No sé si estamos en una carrera o en un concurso de baile. ¡Pero qué habilidad! ¡Mira cómo sortean los troncos! Dante no se da por vencido. No vamos a salir nunca de aquí. Eso es. Vamos, intentemos volcar el barril. Brave, acenta. La pista está llena de trampas. Mariposita, ¿dónde estás? ¡En serio, Brave! Mantén los ojos bien abiertos o acabarás saliendo de... ¡Venga, Smarty, que lo conseguimos! ¡Otro looper que entra dentro del barril! Creo que me estoy mareando. ¡Ahí estás, mariposita! ¡Oh, oh! Dante acaba recibiendo de su propia medicina. Dante es aplastado y el barril sale despedido hacia la meta. Speed y Smarty y Cookie lo tienen súper fácil. Pero parece que están demasiado mareados para caminar. Brave aparece y consigue el super queso. ¡Gracias, linda mariposa! ¡Juntas lo hemos conseguido! ¡Ha sido una carrera dura, eh, amigos! ¿Amigos? ¡Vaya, Brave! ¡Al final has ganado! ¡No! Entrenando para el torneo Bienvenidos al centro de entrenamiento de los Loopers. Esta será su última prueba antes del gran torneo. Por ahí vienen Smarty, el más listo del grupo, y Brave, la que no teme nada. Y Speedy adelanta la velocidad de la luz. ¿Lo han visto? Creo que me he mareado. Continuamos después de la pausa publicitaria. ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¿Lo has visto, Brave? ¿Brave? ¡Apartaos, que voy a comer! ¡Apartaos! ¿Sabes, Speedy? Llegarías más rápido sin esquivar los conos. El truco es pasar por medio. ¡Qué bruta eres, Brave! ¿Qué hacéis? ¡Ey, Smarty! ¿Qué te parece nuestro supercircuito? Bueno, no está mal, pero ¿qué me decís de esto? ¡Mi superloop infinito! ¡Lo último en tecnología! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mirad! Eh, sí, bonito círculo. Voy a por más conos para nuestra pista. ¡Guau! ¡Grande pequeño! ¡Grande pequeño! ¡Grande pequeño! ¡Cuidado, Brave! No es un juguete. Venga, vuelve al circuito a entrenar. Izquierda, derecha... ¡Vaya! ¡Cookie está repasando el circuito! Justo por el borde y... ¡Cookie, qué presumida! Creía que estabas practicando. ¿Para qué? Se está chupado. Hay que esforzarse mucho para superar las carreras. No todo el mundo es capaz de conseguir el superqueso. ¿El super qué? ¡El superqueso! Es el sueño de cualquier looper. Solo el que consiga ganar se hará con él. ¡Superqueso! ¿Sabes qué es, Piri? Ese queso será para mí. ¡Antes tendrás que vencerme! ¡Y de vuelta al entrenamiento! ¡Miren! Son Turbo y Ginger, el graciosín y el más aventurero. ¡Vaya amigos, ahí tenemos a Dante! Le encanta molestar a los loopers. Aunque no se le da muy bien. ¡Oh no! Dante ha caído sobre el mecanismo del loop automático. ¡Perderá el control! Y Trixie entra en el loop, que se reduce cada vez más. ¡Madre mía! La está centrifugando. Ya le voy pillando el truco. Los loopers se acercan al final del entrenamiento, pero parece que Dante tiene un plan. Trixie da vueltas cada vez más rápido. ¡Y sale disparada! ¡Cuidado! ¡Oh, Dante se ha librado de esta! ¡Pero ha metido la pata! ¡Y Trixie sale despedida hacia el resto de loopers! ¡Qué gran entrenamiento! ¡Nos vemos de vuelta en la competición! ¡Bien! ¡A por el super queso! ¡Loop, loboers! ¡Loop, loboers! ¡Loop, loboers! ¡Loop, loboers! ¡Loopers! ¡Pistas resbaladizas! ¡Bienvenidos todos al circuito de los Alpes! ¡Hoy nuestros loopers se enfrentarán a montañas de nieve, pistas heladas y un frío que hiela los huesos! ¡Ahí tenemos a Spidding, Brave y Smarty! ¡Con permiso! ¡Perdón! ¡Es que el hielo resbala! ¡Brave y Smarty se quedan atrasados! Trixie aprovecha para adelantar. ¡Oh, oh! ¡Ahí está Dante! ¡Qué tramo hará esta vez! ¡Chao! ¡Es Smarty! ¡Es Smarty vuelve a la carga y adelanta a Spidding! ¿Qué es eso? ¡Los corredores se detienen! ¡Hay un tronco en mitad de la pista! ¿Y esto? ¡Un gato! ¡Cada vez ponen obstáculos más difíciles! ¡Oh no! ¡Brave resbala en el hielo! ¡Vaya! ¡A Dante se le da bien mover la cintura! ¡Chicos! ¡Sigamos por aquí! ¡Parece que Brave ha tomado otro camino! ¡Se aproxima una subida muy complicada! ¿Qué le pasa a Smarty? ¿Por qué ha frenado? ¡Ha asumido que el supergueso es mío! ¡Y ahora te toca a ti! ¡Toma volato de mi ave! ¡Trixie adelanta posiciones pero parece que la pista es demasiado resbaladiza! ¡Y ahí llega Smarty que vuelve a ganar posiciones! ¡Gracias por el apoyo Trixie! ¡Pero en la punta de la curva resbala! ¡No, Pascual! ¡Se aproxima una bola gigante de nieve! ¡Parece que Dante está en apuros! ¿Alguien le ha pegado la lengua al gato? ¡Dejad por el suelo ganaduro! ¡Y por fin Smarty se reengancha a la carrera! ¡Queda poco para llegar a la meta! ¡Pero primero tendrán que subir esa rampa! ¡Esperemos que ninguno se haya pasado comiendo! ¡Oh, oh! ¡Parece que Dante no se rinde tan fácilmente! ¡Qué bonito! ¡Es como andar por las nubes! ¿Pero qué dices, Brave? ¡Si no se ve nada! ¡Claro que sí! ¡Por ejemplo! ¿Un gato volando? ¡Y nuestros amigos reanudan la carrera! ¡Madre mía, Trixie! ¡La pista está llena de troncos! ¡Es que nadie limpia nunca! Brave y Smarty encabezan la carrera ¡Pero Smarty hace un último esfuerzo y... ¡Sí! ¡Smarty es el ganador! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en la próxima carrera!